Bien, buenas tardes a todos y a todas. Son las tres, vamos a dar comienzo a la segunda parte del seminario de hoy y vamos a comenzar con la presentación sobre técnicas analíticas de la materia prima a cargo de María Herrero Otal. Ella va a presentar las diferentes metodologías de estudio de estas materias primas utilizadas hasta la fecha y va a evaluar su potencial. María Herrero Otal es doctoranda en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona y su investigación se centra en la identificación taxonómica de fibras vegetales utilizadas para la producción de objetos diversos en épocas prehistóricas. Su objeto de estudio son los restos directos de cestería y cortelería y también ha trabajado en el análisis de los depósitos de cálculo dental que pueden contener fibras vegetales mineralizadas. Ella combina su experiencia en arquebotánica y en antropología para hacer un acercamiento integral a lo que es la artesanía de la fibra vegetal durante la prehistoria. María, cuando quieras. ¿Me oís bien? Vale, voy a intentar compartir pantalla. Recuerda que tienes media hora para la presentación. Vale. ¿La veis? ¿Y en pantalla completa? Sí, sí. Vale. Pues, ¿empiezo? Bien, buenas tardes a todos. Gracias, Raquel, por la presentación. Antes de empezar, quería agradecer a la organización de este seminario por la jornada de hoy y también por las sesiones prácticas de los próximos días. Y por invitarme a hacer una pequeña charla, una pequeña ponencia y a todos los oyentes por asistir. Espero poder aportar algo bueno a esta jornada. Como ha dicho Raquel, voy a hablaros de diferentes técnicas analíticas utilizadas para la identificación de fibras vegetales como materias primas, haciendo un resumen de estas metodologías y explicando un poquito en qué se basan, siguiendo los últimos artículos publicados. Bien, las fibras vegetales son conjuntos de células asociadas a funciones de sostén y transporte de agua y nutrientes a lo largo de las plantas. La composición química de estas células es esencialmente lignina y celulosa en diferentes cantidades, lo que les confiere a las fibras diferentes propiedades como durabilidad, flexibilidad y resistencia. Las fibras se han utilizado desde la prehistoria para la confección de objetos con multitud de funcionalidades, como hemos ido viendo a lo largo de las charlas anteriores, y hoy en día siguen estando presentes en nuestra vida cotidiana. Además, han ocupado un lugar privilegiado en la cultura material de muchas poblaciones de todo el mundo, ya que suponen la materia prima básica para la construcción de gran variedad de utensilios de uso doméstico, pero también para la confección de herramientas de caza, de pesca y materiales de cordelería, trenzado, cestería y tejidos. Estos materiales tienen un origen natural, vegetal y como tal pueden extraerse de diferentes plantas. Aún así, no todas las plantas son válidas para la extracción de fibra. La clasificación de las plantas vasculares, es decir, de aquellas que tienen tejido vascular para el transporte de agua y nutrientes, se dividen en dos grandes grupos dependiendo de si presentan flor o no. Estas son las gimnospermas y las angiospermas. Las segundas, las angiospermas, que son las que sí tienen flor, se dividen a su vez en monocotiledonias y dicotiledonias dependiendo de la cantidad de dicotiledones que presentan en su semilla más basal. En las plantas maduras y desde un punto de vista más histológico, observamos que las monocotiledonias presentan un crecimiento primario y no son leñosas, mientras que las dicotiledonias sí que lo presentan y es lo que comúnmente conocemos como la corteza. Esto lo podemos ver claramente en una sección transversal de un tallo en el que veremos una disposición distinta de los haces vasculares. En monocotiledonias estos aparecen de forma dispersa, repartidos por todo el corte, con una apariencia característica, mientras que en docotiledonias se organizan en forma de un anillo y se reorganizan y cambian cuando se da el crecimiento secundario de la planta y por lo tanto aparece la corteza de esta. Hasta aquí la clasificación de las plantas, pero ¿qué hay de la clasificación de las fibras? Estas se clasifican dependiendo del lugar de la planta de la cual se extraen y pueden venir o bien de las hojas, de los tallos, de las semillas o de los frutos. Y en función de esto se clasifican en dos grupos que difieren en las propiedades físicas, técnicas y químicas que presentan. Los dos grupos son las fibras duras y las fibras blandas. Las fibras duras se obtienen principalmente a partir de las hojas de monocotiledonias, es decir, plantas con un único cotiledón en semilla y algunos ejemplos serían el esparto, la yuca o el sisal, pero también las juncias, etc. Por lo contrario, las fibras blandas son aquellas que se encuentran en los tallos de bicotiledonias, es decir, las plantas con dos cotiledones en semilla y en este grupo se incluyen el lino, el yute, el cáñamo, la óptiga y es lo que comúnmente conocemos como las basfibras en inglés o las fibras liberianas. El uso de diferentes especies para la producción de utensilios de fibras vegetales va a depender obviamente de la disponibilidad de estas en la región en la que nos movemos, por lo que se explotan los recursos que tenemos más cercanos. Esto es exactamente lo que pasó durante la prehistoria, postohistoria y en otros momentos de la historia, incluso ahora, y es por eso que vemos diferencias en las especies utilizadas en diferentes latitudes. Aunque hay diversidad de técnicas para estudiar las materias primas utilizadas en arqueología como fibras vegetales, una parte fundamental de estos estudios y en muchas otras ramas es la creación de una colección de referencia, es decir, colecciones de material moderno que te permitirán la comparación de los materiales arqueológicos que estás estudiando y así con especies modernas y así lanzar las hipótesis y los resultados correspondientes. Es importante mencionar que estos materiales para la comparación tienen que ser específicos para los materiales que estudias, es decir, si estás estudiando fibras tienen que ser de fibras, si miras y viñas, pues semillas, lógico. Y también tienen que ser específicos para la cronología a la que pertenecen y la localización de los yacimientos de estudio. En este sentido, las colecciones de referencia para el estudio de fibras vegetales utilizadas como materias primas deben de incluir especies que sabemos que se usan en artesanías de este tipo y esto lo sabemos por conocimiento popular, pero también no gráfico y que además se hayan detectado en los ambientes de los yacimientos que estás estudiando. En este sentido, la colección de referencia de la península ibérica durante la prehistoria y protohistoria incluiría plantas como las juncias, el esparto y otros cereales y las diperáceas en cuanto a monocotiledonias, pero también el tilo, el avellano, el sauce o la artiga, el cáñamo y el lino para las dicotiledonias. La construcción de estas colecciones de referencia son un trabajo constante porque puede que vayas teniendo que incluir alguna especie a medida que vas leyendo bibliografía, además que tienen que ir acompañadas de literatura especializada. Y aunque nos construyamos nuestras propias colecciones de referencia, hay algunas publicadas en internet que son inaccesibles y que la verdad son muy completas y que por lo menos te ayudan a tener unas primeras aproximaciones como estas dos que aparecen en la diapositiva. Fibranet, la primera que está desarrollada por la Universidad de Copenhague y Frill, que está desarrollada por la Universidad de Ohio. Como he dicho, hay diferentes técnicas de análisis que nos van a permitir conocer la materia prima que se ha utilizado para la producción de utensilios de fibras vegetales. El uso de estas metodologías dependerá de varios aspectos, algunos relacionados con la muestra, es decir, el estado de preservación y conservación de la misma, la cantidad de la que disponemos y la posibilidad o no de destruir la muestra. Además dependerá de qué queremos estudiar y cómo queremos estudiarlos y la accesibilidad a las metodologías, que pueden ir desde las más simples, entre comillas, o accesibles para la mayoría de investigadores y laboratorios, como la microscopía, hasta los análisis más complejos, como la microtomografía computerizada o la proteómica, que sí que requieren de instalaciones más complejas y específicas. Todas estas metodologías, por eso, no son excluyentes entre ellas, de manera que es interesante poder aplicar varias de ellas para conseguir resultados más específicos o acertados. Así, la comparación de los resultados obtenidos con diferentes metodologías será un plus añadido a nuestro estudio. Bien, y a partir de este punto, la charla se enfocará un poquito más en explicar cómo funcionan cada una de estas metodologías, mencionando algunos de los estudios practicados en materiales arqueológicos para el estudio de materias primas, que es a lo que esta charla se refiere. Bien, la microscopía en general, ya sea óptica o electrónica, es la técnica más basal y accesible para la identificación de materias primas. En el caso de las fibras duras de las monocotiledonias, como si recordamos, lo que esperamos ver son fragmentos de hojas o tallos de plantas herbáceas que se han utilizado para la elaboración de objetos como, por ejemplo, los cestos. Esto nos permitirá ver características histológicas tanto en el corte transversal como, por ejemplo, en la epidermis o en el corte longitudinal. En el corte transversal lo que veremos serán el tejido vascular, también el parénquima y el esclerénquima, y en la epidermis lo que veremos serán las células epidérmicas junto con los estomas. Las identificaciones y descripciones se basarán en la observación de estas características microanatómicas y se compararán con las colecciones de referencia de materiales modernos, como decíamos anteriormente. A modo de ejemplo, esta metodología permitió la identificación de tres familias distintas de monocotilidonias, que son las boáceas, las ciberáceas y las cifáceas, y del tilo, la especie tilia, para la confección de cestos en el yacimiento de la draga en Bañanas, habiendo una selección exclusiva del tilo para la confección de una parte concreta de los cestos. Aún así, varios autores han trabajado con esta metodología, combinándola o no, con microscopía electrónica, es decir, combinando microscopía óptica y electrónica. Esta metodología es válida para el análisis de restos carbonizados o preservados por desecación, aunque para restos conservados por saturación de agua, se hace algo más complejo, porque el agua que envuelve las muestras refleja mucho la luz del microscopio óptico e impide la correcta visualización de las características que te van a permitir identificar la muestra. En caso que decidas sacar la muestra del agua, se aprecia como rápidamente la muestra empieza a degradarse, a secarse, de modo que no es lo más óptimo. Bueno, aquí hay tres ejemplos de otros artículos que también trabajan con microscopía óptica y electrónica para la identificación de las materias primas. La microscopía también se ha utilizado para la identificación de las basfibras o las fibras liberianas, aunque su identificación y diferenciación es problemática debido a la dificultad de detectar diferencias morfológicas entre ellas. El caso es que comparten varias características y que parecen ser iguales, pero mirando ciertos aspectos con el microscopio de luz transmitida, se pueden apreciar algunas pequeñas diferencias. Un ejemplo es lo que se conoce como el test de Herzog, que es una prueba que se realiza con un microscopio de luz transmitida acoplada a un filtro de luz polarizada. Este test lo que te permite es ver la orientación de las microfibrillas en el interior de la fibra y que serán distintas entre las diferentes especies de fibras liberianas. Unas están dispuestas en dirección S y en otras en dirección Z. Si tenéis interés en este test, hay un vídeo en YouTube en que se explica mucho mejor cómo se realiza este test. Además, otros artículos también han hecho como estudio en cuanto a la forma y a las medidas de las secciones transversales de las basfibras y aunque en ninguna de todas estas pruebas se sugiere como un único método de identificación, por lo que lo ideal sería combinar varios de ellos. También se utiliza la microscopía electrónica para la identificación de las basfibras. Siguiendo esta idea de la combinación de metodologías, los autores y autoras en su mayoría de varios de los artículos que he sido mencionando hasta ahora reflejan y resaltan la necesidad de combinar diferentes análisis o metodologías para una identificación positiva de las materias primas. A su vez, algunas de ellas en sus posteriores artículos ya hacen esta combinación y se ayudan de esquemas de este tipo como los que aparecen en la diapositiva en los que sugieren un camino, entre comillas, para la diferenciación de las basfibras. De manera que combinan diferentes metodologías relacionadas a la microscopía óptica, como el Erzog-Test que os dije, las secciones transversales y el lumen, tanto la forma como el tamaño, la apariencia de la superficie de la fibra con microscopía electrónica y en algunos casos, como en este último, la composición química de algunos elementos que aparecen. Bien, el continuo desarrollo de técnicas o la aplicación de técnicas que ya están desarrolladas al estudio de fibras vegetales hace que a lo largo de los años se vayan actualizando las identificaciones antiguas. En este artículo de aquí, un ejemplo es este artículo de aquí, en el que las autoras revisan con ayuda de microscopía electrónica las identificaciones llevadas a cabo durante los años, no sé si eran 50-70, de parte de los textiles de Catalhoyuc, los cuales se habían determinado en primera instancia como lino o lana, ahora no recuerdo. La motivación de esta revisión viene dada por la identificación de las fibras internas de árboles de especies cercanas al yacimiento en materiales provenientes de las últimas excavaciones. Los resultados de este artículo brindan la información de hojas de gramíneas y vas de roble, en este caso, que al ser fibras tan finas son fácilmente confundibles como otras vas, como la ortiga, el lino o el cañón. Estos resultados resaltan que el liber de los árboles se ha acostumbrado a pasar por alto hasta este momento, excepto del tilo, del cual su uso sí que está más documentado, sobre todo en el norte de Europa. El estudio de fitolitos de elementos de cestería, junto con los del sedimento, asociados a estructuras como suelos, silos y hornos, pueden dar información también de restos de fibras vegetales que no se conservan directamente. Esto es lo que hacen Ryan y Wendrich, con los restos también de Catalhoyuc, y llegan a la determinación como mínimo de cuatro especies para la producción de utensilios domésticos que parecen ser reutilizados después para contextos funerarios, por lo que también llegan a lanzar alguna hipótesis sobre la funcionalidad de los objetos. Ellas mismas en el paper, por eso, advierten de la problemática de estos estudios, y es que algunas de las plantas usadas para la producción de fibras vegetales producen pocos fitolitos, aparte de que es posible que no se encuentren, por lo que hay una infrarrepresentación de los objetos de fibras vegetales mediante los análisis de fitolitos. Otra metodología utilizada es la microtomografía computarizada, la cual tiene muchas variantes. Se ha utilizado para la determinación de plantas monocotiledonias, por lo tanto, de fibras duras. En este paper de Andonova, la autora sugiere, bueno, testa esta metodología teniendo en cuenta el estado de preservación y de conservación de las muestras, unas disecadas, o sea, deshidratadas, y otras carbonizadas, si no recuerdo mal, con el objetivo de testar la metodología en diferentes escenarios arqueológicos. Esta técnica lo que te permite es ver la estructura interna de muestras de muy pequeño tamaño a una alta resolución. Se trata de una técnica no invasiva, por lo que no hace falta que la muestra se destruya, lo cual es muy atractivo teniendo en cuenta la escasez de muestras de fibras vegetales de este tipo que tenemos en arqueología. Es común, además, que estos estudios de microCT o microtomografía computarizada se combinen con otros estudios como la submicroCT o los análisis de sincrotron o acelerador de partículas, que ya se han testado en otros materiales arqueológicos como, por ejemplo, la madera. Aún así, con fibras hay una pequeña problemática, que es que no suele darse a un bajo nivel de contraste en las estructuras internas de las fibras, por lo que se suele combinar con rayos X para aumentar este contraste. En conclusión, es una técnica no invasiva que permite ver la pieza a nivel interno en diferentes lugares, de modo que puedes observar la continuidad de las estructuras celulares a lo largo de la planta y, en este caso, de la fibra. Y es una metodología apta para diferentes estados de conservación y de preservación. Aún así, la accesibilidad a estos equipos puede ser complicado, además de caro. Como dato, por si a alguien le interesa, en la Universidad de Genn se ha desarrollado el Nanowood, que es un aparato de este tipo específico para muestras de madera, por lo que puede ser interesante para explorar su uso para la identificación de muestras de fibras vegetales. Bien, con quimiotaxonomía nos referimos a la aplicación de características químicas para solventar problemas de clasificaciones taxonómicas y filogenes. Este tiene en cuenta el estudio de los metabolitos secundarios de las plantas, que son aquellos que no están implicados en funciones esenciales y, por lo tanto, en vías metabólicas fundamentales. Debido a que puede que sean específicos de familias, de géneros o de géneros, da la posibilidad de que diferenciar entre ellos también te dé diferencia en las plantas o incluso entre especies. La metodología utilizada son las espectrofotometrías y las cromatografías, por lo que los resultados serán de tipo cuantitativo, estadísticos, como, por ejemplo, los análisis de componentes. Se ha utilizado en ramas como la farmacología o la citoquímica, pero yo creo que puede tener grandes aplicaciones en arqueología, como es el caso de este paper de aquí, que no tiene que ver con la identificación de fibras, pero sí con la identificación de especies cultivadas en sus orígenes y da lugar a una filogenia bastante diferenciada. Por lo tanto, yo creo que puede ser de interés para las fibras. La proteómica trata de utilizar la espectrofotometría de masas al estudio de proteomas antiguos. Se utiliza en biología evolutiva para la reconstrucción de filogenias de especies extintas, por lo que también se podría utilizar para la identificación taxonómica de especies vegetales. Es una técnica con un gran potencial a expandir, tanto en investigación arqueológica, paleontológica y evolutiva. En este paper que os presento aquí, recopilan y sugieren una serie de buenas prácticas para el muestreo, el análisis y la generación de los informes de los proteomas antiguos a modo de estandarización de las metodologías. Además, lanzan la posibilidad de que también se pueda utilizar para caracterizar la degradación y la contaminación de las muestras, combinándola con otras técnicas bioinformáticas, aunque también señalan que queda mucho camino por refinar y por arreglar todo este método. Bien, dada la degradación de la materia orgánica en la mayoría de contextos arqueológicos y, por tanto, su desaparición, existe la necesidad de estudiar estas producciones, es decir, las impresiones negativas. O sea, perdón, existe la necesidad de estudiar las producciones de fibras vegetales a partir de otros restos. Uno de estos son las improntas en negativo, que dejan en materiales duraderos como la cerámica. Os quería presentar aquí el trabajo de Ando Nueva y Nicoló, que analizan tanto la técnica utilizada para la producción de objetos de fibras vegetales, junto con la materia prima que se utilizó mediante la visualización de las improntas en cerámicas. Es un tipo de análisis muy interesante, ya que, como se menciona en el paper y hemos ido diciendo a lo largo de todo el seminario, el registro de piezas hechas de fibras vegetales es muy escaso, por lo que se trata de buscar restos de su uso en materiales no precederos. La materia prima utilizada la identifican por las marcas que dejan los materiales utilizados en las impresiones, tales como líneas correspondientes a los nervios de las hojas de monocotilidonias o de nódulos. Todo esto, comparándolo con colecciones de referencia y otros estudios arquebotánicos, les ayuda a lanzar una posible identificación. De todas formas, no entro más en detalles con este tipo de estudios, porque ya hay otra ponencia más enfocada a un caso de estudio, creo, de la cova fonda en Salomón, en el que hay restos de este tipo. Así que seguramente que ellos os lo podrán explicar mucho mejor que yo. Bien, ya casi para terminar. El cálculo dental, bueno, los análisis del cálculo dental, que es la placa bacteriana que se forma de manera natural y queda adherida a la superficie de los dientes. El hecho de que se necesite saliva y líquido crevicular para su formación hace que no haya posibilidad de inclusiones post-mortem. Su potencial de análisis como material arqueológico se ha utilizado para la reconstrucción de paisajes y dieta y patrones de subsistencia, pero puede, pero que hay de otras actividades. Se conoce el uso de la boca y o de la dentición para el tratamiento de fibras vegetales y este uso está etnográficamente documentado. Arqueológicamente y antropológicamente se suele estudiar a partir de los desgastes extremasticatorios en forma de cuencos, surcos y estriaciones que presentan los dientes. En los últimos años se han publicado varios estudios, como los que aparecen aquí en la diapositiva, e incluso algunos sugieren una división sexual de trabajo de las fibras vegetales. Aún así, el cálculo dental no se ha explotado en profundidad en estos casos y a mi parecer su análisis puede ser un complemento importante para estudiar estas actividades. En este sentido, la mayoría de estudios del contenido del cálculo se centran en la identificación de almidones o pitolitos, mientras que las fibras quedan un poquito al margen debido a la complejidad en su identificación, salvo algunos estudios en los que sí que se ha llegado a identificar fibras de BAS, o sea, liberianas, o incluso de algodón para otras tecnologías y localizaciones. Estos análisis presentan varias problemáticas que van desde la contaminación de las muestras durante el procesado, pero también la complejidad de la identificación de las fibras, como ya os he dicho, y que al tratarse de... O sea, el proceso de formación del cálculo implica un ambiente ácido, puede que haga que las fibras desaparezcan y por lo tanto no se conserven tantas o en tanta cantidad como nos gustaría. Y bien, ya como para concluir un poco esta charla, a modo de resumen, recordar que las fibras vegetales han formado y forman parte de la vida cotidiana de las sociedades humanas, siendo una materia prima básica para cubrir gran variedad de necesidades. Recordar también que existe una diversidad importante de materias primas que pueden utilizarse para la elaboración de estos utensilios y que su selección y tratamiento por parte de las poblaciones muestra un conocimiento exhaustivo del ambiente y de los recursos que ofrece. Remarcar la variabilidad en técnicas de análisis que tenemos hoy en día para analizar la materia prima, siendo ninguna mejor que otra, sino que la mejor opción sería combinar varias de ellas, teniendo en cuenta el tipo de muestra que tenemos y la accesibilidad a infraestructuras necesarias para su análisis. Recordar la importancia de las colecciones de referencia porque toda técnica utilizada basará sus resultados en estas colecciones de materiales modernos, que tendrán que ser específicas para el tipo de material, localización y cronología de estudio, y algo de gran importancia para la identificación de fibras como materia prima y en realidad para cualquier material arqueológico es que se deberían demuestrar las piezas antes de pasar por procesos de conservación, los cuales utilizan compuestos químicos y productos que pueden interferir y dificultar en las metodologías que os he ido comentando, como bien el PEC o el Paraloid o otros consolidantes. Y bien, ya así que acabo, un pequeño apunte. La cosa es que no iba a poner toda la lista de referencias de los artículos mencionados a lo largo de la charla porque ya iba poniendo como las primeras páginas, pero quería decir que me he intentado enfocar en medida de lo posible en las últimas publicaciones, en los últimos años, por eso es posible que echéis en falta algún artículo importante. Creo que poner la lista es más visual para ver como que las referencias en lo que se relaciona al análisis de fibras vegetales como materias primas van aumentando cada vez más, lo cual es muy positivo. Y hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención, espero no haberme pasado de tiempo y haber sido capaz de sintetizar todo lo que quería decir. Os dejo mi correo por si queréis comentar alguna cosa, ahora durante la discusión o luego más tarde, u otro momento por correo. Estaré encantada de responder, gracias. Muchas gracias, María, por haberte ajustado al tiempo previsto. Te sobran todavía dos minutos. Quería felicitarte por la exhaustiva revisión que has hecho de las técnicas de análisis que has presentado. Vamos a dejar un poquito de tiempo a ver si el público quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención. Yo, mientras tanto, quisiera hacerte un comentario y una pregunta, porque la diversidad de restos de cestería, los tipos de conservación de los restos de cestería son muy diversos, como tú bien has enseñado. Entonces, tú has enfatizado la necesidad de la colección de referencia y no sé si pudieras explicar un poco más cómo organizas esta colección de referencia, dado que a veces utilizas los pitolitos para identificar, otras veces las estructuras anatómicas enteras. Además, según el estado de conservación de la planta, si está deshidratado, si está carbonizado, si está saturado en agua, también presenta sus propias dificultades. Entonces, un poco si pudieras dar un poquito más detalle sobre qué partes de la planta incluyes en tu colección de referencia y cómo lo organizas. Y después, la otra cosa que te iría a preguntar, también un poquito en relación con esto, es si puedes llegar a identificar no solo la planta, sino también partes de plantas o tipos de procesados de esta planta a partir de estas características anatómicas que se pueden observar. Por ejemplo, en algunas presentaciones de la mañana se ha hablado del esparto picado o el esparto crudo. No sé si has trabajado con esto o si te has planteado esta problemática. Bien, en cuanto a la colección de referencia, lo que me comentabas, para mí el primer paso en cuanto a la colección de referencia es informarte de qué especies te interesan a ti y tener en tu colección de referencia. En este caso, para fibras vegetales, pues lo que he dicho, plantas monocotiledonias de hojas largas, como la enea, los juncos, el esparto, otros cereales y en dicotiledonias, pues temas de las vasfibras. Claro, la colección de referencia es un trabajo importante porque, como bien dices, tienes que tener en cuenta qué parte de las plantas y tienes que ver qué metodología te interesa para poder... Me estoy explicando muy mal, perdón. Te interesan para ver lo que tienes en el material arqueológico que estás estudiando. De modo que, a ver, lo de la colección de referencia es algo que yo, por lo menos, como que voy trabajando poco a poco porque, a medida que vas viendo unos materiales u otros, vas viendo qué es lo que necesitas en función del estado de conservación y preservación de las muestras. Entonces, cuando me interesa mirar temas de fitolitos, pues me enfoco más a la preparación de la colección de referencia de fitolitos. Cuando me interesan más cortes transversales, pues sigo con los cortes transversales. De todas formas, intento sistematizarlo todo para que quede bien recogido y que, si alguien más puede hacer uso de esta colección de referencia, pues evidentemente que lo haga. Por eso, las que os he mencionado, que están publicadas en Internet, creo que son muy útiles porque abarcan diferentes metodologías como microscopía óptica y electrónica y no sé si alguna cosa más. En cuanto, si tengo en cuenta las diferentes partes de las plantas, sí, porque como he dicho, se pueden utilizar tanto los tallos como las hojas, tanto de monocotiledonias y dicotiledonias, sobre todo básicamente los tallos. Y en cuanto al procesado de las fibras, todavía no he podido introducirme mucho en ese tema, pero es algo que me interesa mucho y creo que con algunas de las metodologías que os he ido mencionando, como la quimiotaxonomía o incluso la microscopía electrónica, puedes llegar a identificar este procesado. Esperemos, vaya. Espero haber gustado. Sí, hay algunas preguntas del público que te las voy a ir diciendo. Me preguntan, por ejemplo, cómo se recuperan las huellas de las impresiones digitales, entiendo que para la identificación de las fibras. Esto lo hemos trabajado un poco, pero creo que Raquel ya lo explicará un poquito más después en la ponencia, pero las fibras sí que dejan unas marcas en las impresiones de cerámica que cuando las miras con fotografías de gran aumento macro o incluso con algún microscopio o lupa binocular, puedes ver qué tipos de... de rastros de eja. De todas formas, no sé si el artículo que os he pasado antes de Andonova y Nicoloc, lo que se pueden hacer también son moldes, de modo que conseguirías el positivo del negativo que han dejado las fibras. Y a partir de ahí, pues comparar un poquito con... de nuevo con una colección de referencia. Otra pregunta que nos viene desde Argentina. Preguntan si has utilizado o si conoces técnicas para preparar las muestras mediante la inclusión en parafina de las fibras, teniendo en cuenta, supongo, la flexibilidad y lo pequeño de estos restos, cómo conseguir hacer estos cortes histológicos transversales en forma de láminas delgadas. Con el material arqueológico, te refieres, supongo. La verdad que lo intenté al principio, estoy buscando información, pero me resultaba muy difícil porque luego tenías que incluir las muestras en parafina, utilizar el micrótomo o el corte en frío, criotomo creo que se llama, pero siempre aparecía algún problema de desintegración de la muestra. Es por eso que el microscopio óptico de luz reflejada te da la opción de ver sobre todo los cortes transversales y longitudinales de la epidermis sin necesidad de crear estas láminas primas. De hecho, las láminas que os pasé por ejemplo de la draga están hechas con este microscopio y se ven perfectamente los haces vasculares, el parenquima, esclerenquima y demás características microanatómicas sin necesidad de tener que hacer las láminas delgadas y destruir todavía más la muestra. También nos ha llegado otra pregunta en relación a la resolución de algunas de las técnicas que has presentado en concreto de la quimiotaxonomía. La pregunta es el grado de resolución que podrían llegar a tener, o sea, a qué nivel de identificación se podría llegar, ¿no? A nivel de especie, a nivel de género. A ver, es algo que es la quimiotaxonomía, la tengo ahí detrás de la oreja porque me gustaría explorarla un poquito más. Pero el hecho de que la microtaxonomía se centre en el estudio de metabolitos secundarios, estos son más específicos y pueden ser específicos, no sé si de especie, pero yo creo que de género como mínimo sí. De modo que dentro de una familia, ciperacea, por decir algo, te podrías diferenciar entre carex o estirpus u otras especies. Es lo que yo creo. Porque ya os digo, de quimiotaxonomía, los artículos así más recientes, hay pocos, no se ha explorado mucho en temas de fibras vegetales y por eso quería, creo que puede ser una buena opción. Bien, no sé si hay más preguntas. No parece. Bueno, esta pregunta sobre la quimiotaxonomía, de hecho, se podía llevar a todas las técnicas que has presentado, porque no sé el grado de resolución que tienen algunas de ellas. Tengo más experiencia en el mundo de la madera y de los carbones y no sé si puede llegar a pasar lo mismo que sucedió en el inicio de la disciplina de la antracología. Como se trabajaba con colecciones de referencia pequeñas y poco conocimiento, se llegaba a unos niveles de identificación muy altos, muy precisos. Cuanto más conocimiento se ha tenido de la anatomía de las maderas, parece que el nivel de resolución al que se llegaba no se podía, en realidad. No sé si crees que esto podría llegar a pasar también en este caso. Entiendo que muchas veces se trabaja con colecciones de referencia muy acotadas, como ya coges a las especies que crees que pueden ser interesantes, dejas de lado muchas otras que ya no se tienes en cuenta. ¿Crees que esto puede ser un problema? Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que hay que ser un poco cautos con las identificaciones que hagamos y que el hecho de tener tantas metodologías en las que se pueden aplicar pueden resolver este problema de identificar mal. sobre todo a nivel de especie porque sí que es verdad que entre familias puedes ver alguna diferencia sobre todo en temas de microscopía óptica que es lo que he ido trabajando más pero combinándolas con otras metodologías es muy probable que sí que puedas afinar un poquito más. Ojalá vaya. Bien, pues muchas gracias por la presentación espero que tengas muchos éxitos con las identificaciones y ya nos irás poniendo al día de tus resultados. Vamos a dejar aquí a María y damos a dar paso a la siguiente comunicación. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.